Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos a empezar una nueva serie Muchas veces me preguntáis, Caramelo, ¿qué puedo hacer para mejorar? Caramelo, ¿qué puedo hacer para tal? Pues bien, voy a empezar con una Rainbow Six Academy ¿Vale? Con una academia de Rainbow Six ¿Por qué? Muchas veces la gente necesita consejos Necesita saber qué hacer en cada momento Y en fin, en este caso hemos cogido a un sujeto llamado AJ ¿Vale? Que es moderador mío de, bueno, tanto de Discord Como Twitch, como del canal de YouTube Y hemos hecho una cosita Él actualmente estaba en Cobre 1, creo que estaba ¿Vale? Hemos empezado a jugar con él Y en las partidas que hemos estado jugando con él Para subirle el rango, le hemos estado explicando cositas ¿Para qué? Para que mejore Hemos estado, digamos, poniendo en práctica todos nuestros conocimientos Para implementárselos a él y que así vaya mejorando ¿Por qué? Porque creo que es la mejor manera, ¿vale? Porque la mejor manera de aprender en este caso es jugando ¿Vale? Jugando y que alguien te vaya enseñando o aconsejando Así que para todos aquellos que quieran aprender O si quieres ir mejorando simplemente Pues voy a enseñar en este caso a AJ Mientras va jugando algunos pequeños detalles Que pueden marcar la diferencia entre perder y ganar una ronda Por cierto, AJ era uno de esos que decía Es que Caramelo, estoy en Cobre porque mis amigos son muy malos Pero luego jugando vais a ver como dice Hostias, Caramelo, realmente no No es porque sean mis amigos y porque jueguen mal Sino porque es que hay muchas cosas que aún me quedan por aprender Así que nada, lo dicho Vais a ir viendo unos consejitos que le voy dando en partida Y de vez en cuando voy a parar el vídeo en ese momento Para dar un consejo por si no se ha entendido del todo Para que quede todo mucho más claro Porque tenéis en cuenta que todo esto que vamos a hacer aquí Son consejos en mitad de la partida Con todo el tema del nerviosismo Con todo el tema de la acción que hay en el momento Es decir, que no es el lugar más seguro para hablar en ese momento, obviamente Así que nada, espero que os guste muchísimo esta serie La serie será tan larga como vosotros queráis Siempre serán consejos diferentes en cada vídeo En principio espero que sea una serie bastante, como he dicho, larga Por eso siempre hay consejos que dar y que aprender en este caso Así que nada, un placer apoyarla con un buen like Un reto de 2500 likes para más capítulos de Rainbow Six Academy Y oye, si alguien quiere que le ayudemos a mejorar en este caso Pues bueno, igual que hicimos con AJ Podemos hacer con cualquiera de vosotros Así que dejadme vuestros nick, vuestra plataforma, vuestro nivel y vuestro rango Aquí en los comentarios Igual elegimos a más participantes para esta academia de Rainbow Six Y nada, espero que os guste muchísimo esta pequeña idea que tuvimos Pabletti y yo Aunque él la habrá titulado de otra manera A mí me gusta más este estilo Así que nada, un placer, un MLSRC Y disfrutad con los consejos ¡Hasta ahora! Vale, escaleras arriba, escaleras arriba, palo Bueno ¡Otro! Bueno Perdón ¡Hostia! ¡Qué guapo está el de cobre! ¡No me da cuenta! ¿Ah sí? AJ, cubre, tú si quieres... Eso que has hecho ahora, nunca lo hagas, ¿vale? Ha ido descubriendo esa posición Tú cubre espaldas, en plan... ¡Dru! Hay uno más Están dos aquí, Pablo Dos aquí Vale, muertos, vale Vale AJ, hazme caso Eso que has hecho ahora es tontería ¿Vale? O sea, somos dos tíos aquí Mira el punto El doc que ha venido ahora de romear Nos entran por garaje y nos matan a todos O sea, si estás cubriendo la posición Cubrela hasta el final, ¿vale? A no ser que el que esté avanzando O lo que sea, te diga Oye, están aquí todos ¿Ves? Para lo que me refería Nunca parás tu posición, ¿vale? Pero es por esto Tú imagínate que por aquí Solo vienen dos tíos Y los dos tíos vienen por todos por garaje Si son organizados Te toman el punto y no vuelves a entrar Vale, en plan... Y los humos Son para evitar el planteo Para evitar el avance En ese túnel nos daba igual Porque ahora mismo Lo has matado porque estaba súper tocado al tío Pero normalmente No tienes que tirarlo hasta que... Hasta que vaya en la planta Por ese hecho, ¿vale? Tú ten en cuenta Ese tío, tú ahora mismo Le has tirado dos humos o tres humos Y has matado a uno Pero por lo dicho Estaba ya muy tocado Pero si no El tío simplemente tenía que ir para atrás O sea, y no nos beneficiaba nada Porque encima quedaba Minuto y medio, dos minutos Mucho tiempo, ¿vale? Los humos son para el último momento No tienes por qué meterte En sitios que están ya defendidos Por tus compañeros, ¿sabes? Conclusión de este primer consejo Que hemos dado Si dos personajes O dos compañeros Están cubriendo una posición Tú deberías estar cubriendo otra ¿Vale? ¿Por qué? Porque si en este momento Como justo ha pasado Aunque podría haber pasado mucho peor Si solo vienen dos Por la zona de servidores Que estamos cubriendo Pablo y yo Imagínate que por garaje Vienen otro tres tíos Al haber venido smoke Para nuestra posición Toda la zona de garaje Y punto estaba totalmente limpia Por lo tanto Los del garaje avanzan Se cargan al que haya por ahí Que está de espalda Nos matan a todos Plantan Y no podríamos entrar Porque están todos dentro cubriendo ¿Vale? Es decir Si cubres una posición Cúbrela hasta el final ¿Vale? Aunque tú escuches un tiro por aquí Da igual Si están dos de tus compañeros Cubriendo esa posición A ti tiene que dar exactamente igual Rainbow Six es un juego de aquí Podrías confiar Aunque no te quede otra En tus compañeros Ajota Un consejo Cuando la cabina interroga Están los tíos demasiado lejos O aunque estén Bueno digamos Cuando estén fuera de peligro Lo que tienes que hacer Es reforzar cosas Reforzar Cerrar la ventana Y etc ¿Vale? Así lo que hagan es el tiempo Y que los entren para allá Para ellos Tú no tienes que ir con un Smoke Por ejemplo Y a matarlos Tú siendo Smoke No tienes ni que salir del punto ¿Qué ves que pasa eso? Interroga Pues mira ¿Sabes? Yo no digo que lo hayas hecho ¿Sabes? Pero que No, no Para Como consejito Yo tengo entendido Que Smoke Es In the room Más o menos Guapo Tienes entendido muy mal Te has visto Menos tres guías mías O sea Lo tengo Lo voy a limpiar Ah, te la llevas O sea Smoke Es un personaje Ancla O sea Es si no sale del punto Consejo O conclusión De aquí Cuando por ejemplo Estamos en defensa Y que a ver Interroga O los enemigos Sabemos que están Súper lejos Lo que tenemos que aprovechar Es en intentar Cerrar ventanas Puertas ¿Para qué? Para hacer perder Luego tiempo al enemigo Si las puertas O ventanas están cerradas El enemigo tendrá que Volver a romperlas Para poder entrar Por tanto Es tiempo que ganamos En este caso Una cosa que le salió Mala a Jota Es que tenía un Smoke No sabía realmente Para qué sirve Smoke Él se pensaba Que era un personaje Para hacer lo que te dé la gana Como por ejemplo Estar de romer Y en este caso Smoke es todo lo contrario Smoke es un personaje Para estar en punto Dio la casualidad De que justo Un compañero Interrogó al enemigo Y él se fue A por la baja ¿Qué pasó? Cuando más defensores Suelen morir Es cuando justo Su compañera Caveira Interroga ¿Por qué? Porque está todo el mundo Confiado Y es justo cuando El atacante Sabe que van a por él Sí o sí ¿Vale? El atacante sabe a 100% Que quieren ir a atacarlo Entonces es cuando Más peligroso está Así que si algún compañero Alguna vez interroga Lo que tenéis que hacer es Si veis que el enemigo Huye Lo que tenéis que hacer Es reforzar el punto Cerrar la ventana Puertas Y asegurar la defensa Y dejad que los romers Hagan su trabajo Porque los romers Son los personajes Que tienen que morir Sí o sí ¿Vale? Son los únicos personajes Que pueden permitirse El morir Ya sea Haciendo perder tiempo Al enemigo O cargándose Al mayor número De enemigos Posible que haya en ese momento ¿Qué interrogan? ¿Quién tiene que salir por ellos? Los romers ¿Por qué? Porque son las bajas Preincindibles Personajes como por ejemplo Maestro Echo O Smoke No deberían ir a por las bajas Son muy importantes en defensa ¿Vale? Un consejito ¿Vale? Siempre que vayas a salir Por cualquier respawn Mira al sitio Donde salen ¿Vale? Por ejemplo El primer sitio Donde lo vas a encontrar Si te hacen spawking Es allí ¿Vale? Desde este respawn ¿Vale? Sale desde allí El siguiente Te pones aquí Cubierto a la derecha Y te van a salir Por allí arriba ¿Vale? Justo en el pin Y luego ya Donde te podrían salir Es allí arriba ¿Vale? Que te vienen Desde la habitación De ciber O desde aquí abajo ¿Vale? Perdón Desde open area ¿Vale? Siempre que salgas Por una ubicación O sea cual sea Mira Siempre O sea Obvíete de la cámara Mira si o si Al respawn ¿Vale? Por donde te pueden salir Y luego ya Cuando veas que todo está seguro Que todo está seguro Entonces te rompes la cámara Y ojito con que no te lleves La cabeza de alguien tuyo ¿Cuántas veces hemos escuchado Eso de Que asco de spawking ¿Qué asco de gente que sale? Que ratas Que no se que Que cerdos Pues bien Tengo que deciros Que en la mayoría de casos Es el atacante El que tiene toda la ventaja Con respecto al defensor Aunque el defensor Salga hasta tu respawn A hacer spawking ¿Por qué? Porque tú ya estás quieto Esperando a que alguien venga Como por ejemplo En el primer respawn Que le digo que cubra Tiene que venir corriendo Por tanto Tú lo que tienes que hacer Es apuntar Mantener la calma Y disparar el momento adecuado Lo que no puedes hacer Es ir a destruir la cámara Ir corriendo hacia el punto ¿Por qué no? Porque entonces Cuando el defensor Es cuando a ti te coge la ventaja Y tú tienes toda la ventaja Tú sabes por donde va a aparecer Sí o sí el defensor ¿Vale? Son siempre 3-4 posibles lugares Donde van a aparecer Sí o sí Por tanto Soy 5 contra una ubicación Por tanto ¿Qué tienes que hacer? Simplemente esperar Aguantar Y en el momento que esté Todo seguro Entonces ya podéis romper la cámara Podéis avanzar Etc Vas corriendo eso Vale Por eso por tanto Cuidado Vale Lo he dicho Mientras cubres hacia un lado Por ejemplo Si ahí cubres mármol Ponte cubierto desde Desde cuadra Es decir No te vayas a poner justo aquí En medio de cubrir Porque te pegan desde allí Te pones aquí atrás O lo que sea ¿Vale? Para que no te den desde Aquella posición O viceversa Siempre que cubras un lateral Te pones cubierto de otro ¿Vale? Porque se suelen dar Casi todas las bajas Tanto en defensa Como en ataque Por un mal posicionamiento Como le digo yo en este caso Si estás cubriendo una posición Estás cubierto de otra ¿Vale? No por estar cubriendo Una simple posición Como en este caso Es cubrir Hace las carreras de mármol Tienes que estar descubierto De en este caso La entrada de cocina Desde cuadrado Por tanto Consejo en este caso Siempre que cubras una posición Estate cubierto De todas las demás Es decir Que no por estar cubriendo Esta posición Tienes que estar vendido de otra No recargue No recargue No Jamás hagas eso Nunca recargue ¿Vale? Tienes una P de W O sea Si tienes 50 balas Has recargado Teniendo 30 balas En el cargado Y contra gente Que te está Disparando todo el rato Y te va a disparar Si o si Estás en plena batalla Es decir Estás luchando por tu vida En este caso Estás 1 Versus No sabes cuánto ¿Por qué? Porque estás disparando A través de una pared Ellos te están viendo Ellos sabes donde tú estás Tienes muchas más balas que yo Lo que no puedes hacer es recargar Delante de ellos Si tienes pocas balas Tienes que poner a cubierto O recargar cuando estés seguro Nunca recargues cuando Estés delante del enemigo A no ser que sea Digamos la última opción No obstante Es mucho más rápido Cambiar de arma Al arma secundaria En este caso Que recargar Porque es mucho más rápido Por tanto Como vais a aprender aquí Recargad solo cuando Sea seguro hacerlo Si no Disparad hasta La última bala Para ponerlas a salvo ¿Qué se hace ahora J? En vez de coger mirar A la nada Cuando se interroga Y está muy lejos del enemigo ¿Qué se pasa? ¿Qué se hace? No, por aquí no Exacto Ahí Se cierran Ahí está Siempre y cuando Siempre y cuando Estés safe Es decir No vayas a hacer esto Si sabes que hay un garaje En esta posición Pero bien Vas castándolo Vas castándolo Vale Por ejemplo Esto va a ser un consejo Para todo el mundo ¿Vale? En plan Porque lo he puesto En este caso El dock Y es iris Cuando tú pongas Un alambre En este caso Lo he puesto Arriba de todo Este alambre No te vale para nada Porque en el momento Que este alambre Sirva de efecto O surta efecto Mira El enemigo ya está aquí Tiene bastante vista Usted tiene que estar Por lo menos aquí abajo Para la persona Que esté aquí arriba Estoy tranquila Y sepa que si algo suena Significa que alguien Está allí abajo No que si estoy aquí arriba Y suena esto Ya estoy muerto Pues yo me diré Que estoy así Apuntando para acá Los alambres de espino Son mucho más importantes De lo que la gente cree Porque son los que evitan Los ruseos Son los que evitan El avance Son los que te pueden salvar La vida Cuando estás definiendo Una posición Y has colocado bien Un alambre Por ejemplo Como en este caso Podría haber pasado En una escalera Como justo he dicho aquí El alambre tiene que estar Lo suficientemente lejos Pero lo suficientemente Cerca Para tú saber Que si alguien pasa por ahí A ti te dé tiempo De escucharlo Y reaccionar ¿Vale? Si en este caso El alambre está demasiado alto O demasiado arriba Como podría haber sido este caso En el momento que el enemigo Estuviese arriba Yo estaría muerto Porque yo por ejemplo Podría estar picando Una ventana Una esquina No podría estar atento ¿Vale? Sin embargo El que está subiendo Ya me ha visto Antes de que yo saber Siquiera que estaba ahí Sin embargo Si el alambre está bajo el todo Si yo estoy por ejemplo Mirando hacia una esquina Hacia otra Es decir Si estoy concentrado En otra cosita Si yo escucho algo Ya sé que alguien me viene Por tanto Como ese alambre Justo lo he puesto abajo el todo Y aún le queda al enemigo Bastante para avanzar hasta arriba Yo voy a tener bastante tiempo De reacción Más que él Él sí Él sabe que algo Tiene que haber arriba Pero yo ya sé Que sí o sí Hay alguien ahí abajo Por tanto Ese alambre Me habrá salvado la vida Ya que yo puedo elegir Enfrentarme a ese pequeño ruido O a ese peligro O alejarme Y ponerme a cubierto Pero sin perder de vista Su posición Pero ojo Al igual que el alambre No tiene por qué estar Arriba del todo De una escalera Tampoco tiene por qué estar Justo abajo del todo Es decir Tiene que estar la posición correcta Para tú saber Que si alguien viene Y lo escuches Tener tiempo de reacción Y en fin mi gente Hasta aquí el primer capítulo De R6 Academy La verdad es que Era una serie Que tenía bastante ganas De hacer Porque os lo digo Me encanta ayudar a la gente Me encanta dar consejos Intentar No sé que la gente mejore Y a la vez Pues bueno Se entretenga Así que nada Lo he dicho Un placer Un reto de 2500 likes Para más R6 Academy Lo he dicho Dejadme en los comentarios Qué consejo os ha servido más Si lo sabíais Si no lo sabíais Si queréis Que en este caso En vez de ser con AJ Lo hago con alguno de vosotros Como ya he dicho al principio Dejadme vuestro nombre La plataforma Rango y nivel A ver si podemos En este caso Ayudaros un poquito Pues a daros consejos En plena partida Yo lo he dicho Me encanta ayudar a la gente Pero obviamente La gente tiene que querer aprender Si alguien no quiere aprender Por mucho que yo intente Enseñarle Si no quiere No quiere compañeros Lo he dicho Un placer Compartid este vídeo Con todo el mundo Con todos vuestros amigos En todos los grupos que veáis En Facebook En Twitter En no sé cuántos En Whatsapp Por todos lados En fin mi gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Este primer capítulo Como ya he dicho De R6 Academy Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós